Hola, soy José María. Hola, yo soy Agustín. Y esto es un nuevo programa de Rodando, vuestro espacio cinematográfico. Una producción de RadioTuberLife.com Y como siempre venimos cargaditos con todos los stories de la semana. Pero unos cuantos. Unos cuantos. Y nos lo vais a pasar bien. Vamos a ver los películas. Unos cuantos. Y empezamos con una producción española del año 2013. 116 minutos. Caníbal. ¿Qué te parece? No, es una película muy interesante. Recordemos que el director es Manuel Martín Cuenca. Y que la fotografía que está llevada a cabo por Pau Esteba Birba estuvo premiada en el Festival de San Sebastián de este año como mejor fotografía. En el reparto tenemos Antonio de la Torre, Olimpia Medinte, María Alfonso Rosso, Joaquín Núñez y Gregory Brosar. Y es una coproducción entre España, Rumanía, Rusia, Francia, ¿eh? ¡Qué mezcla, eh! ¡Qué mezcla! Te voy a explicar la sinopsis de la película. Dime, a ver. Consiste en Carlos, que es un sastre muy prestigioso de Granada, que es un hombre muy respetado y que pasa su vida trabajando, comiendo y con una vida muy monótona y muy normal. Pero hay una cosa que tiene escondida y la cual da el entrínculis de la película. Se alimenta de mujeres desconocidas. ¿Qué te parece? Pues mira, hace pocos, esto, ¿no? Omnívoros, ¿no? También de restaurantes así escondidos, así que hay que... Ahora hay... El canibalismo va a este país, ¿no? Un monotema, un monotema. Bueno, te diré para acabar las sinopsis que hay un pequeño hilo argumental que cambia la vida de este hombre cuando conoce a la joven rubana Nina, que busca desesperadamente a su hermana gemela Alexandra, desaparecida, desaparecida, días atrás. ¿Le gusta la política, señor Gaines? No, señor. Bien. No toleramos opiniones políticas en la Casa Blanca. Soy Cecil Gaines, el nuevo mayordomo. No oirá nada, ni verá nada. Solo servirá. Ha conseguido trabajo él mismo. La Casa Blanca le llamo a él, ¿no al revés? Cuéntame todos los cotilleos. Pues no creo que oigas muchos, porque le han hecho jurar una especie de código secreto. Y aquí nos llega una producción americana de 182 minutos. El mayordomo. Tiene muy buena pinta esta película. El director es Lee Daniels y en el reparto hay un gran reparto. Boris Wittaker, Oprah Winfrey, la presentadora de esta televisión, John Cusack, Jane Fonda, Cuba Gunding Jr., Vanessa de Grave, David Obelobo, Robin Williams, María Carey. Hay un montón de buenos artistas. Sí, sí, de buenos profesionales. La película es un drama de acción basado en hechos reales. Te explico de qué va. Es la historia de Cecil Gaines, que es el papel que hace de Boris Wittaker, que fue el mayordomo de la Casa Blanca entre 1952 y 1986. Y que fue testigo de la historia y la política racial de Estados Unidos en primera persona. Y que estuvo bajo la orden de ocho presidentes. O sea, si alguien sabía algo de la Casa Blanca, era este hombre. Sí, sí, seguro. Oye, te voy a leer una crítica del compañero Tom McCarthy en The Hollywood Reporter. Dijo, inspirador aunque no inspirado. El mayordomo es una especie de revisión de redes diches sobre los movimientos civiles de América en el siglo XX, que se centra en los derechos de un individuo ordinario con una perspectiva extraordinaria. La primera vez que me vio, pensó que yo hubiese sido un espécimen perfecto. De no ser por mi altura. Y ahora pasamos a una producción argentina. El médico alemán. Título original, Bacolda, de la directora Lucía Puenzo. Guión de la misma Lucía. Y en el reparto tenemos a Alex Vendemul, Natalia Oreiro, Diego Peretti y Elena Rouget. Diremos que es una película argentina del año 2013 de 90 minutos. Y está basada en el verano del año 1960. Un médico alemán conoce una familia argentina en una región desolada de la Patagonia. Y se decide viajar con ellos. ¿Qué pasa? Que este doctor alemán era el famoso Josef Mengele. El que llevaba todo el tema de los campos de concentración. Y es la historia de este viaje con esta familia. Y cuando llega, pues, por toda la Patagonia. Un viaje por toda la Patagonia. Diremos que esta cinta estuvo en el Festival de Canes, en la sección oficial. Tiene una crítica de Rodríguez Marchante del diario BC. Mengele humanizado. El detracto es complejo. La intriga es directa y eficaz. Y pasamos a una producción americana metálica. Throck de Never. ¿Qué te parece? A Never. A Never. Never. A Never. Del año 2013, 92 minutos. País, Estados Unidos. Del director Nimrod Huntal. Con guión del mismo Nimrod Huntal. En el reparto tenemos a Dan Dehan, James Heitfield, Lars Ulrich y Keith Hammett. Y diríamos que es una mezcla entre un documental y una historia. Te explico un poquito de qué va la... Es la película alterna. Una historia dramática, consecuencias de la banda metálica. Oye, lo que diremos que está en algunas salas la podréis ver en 3D. Te leo una crítica. Adelante. Del señor Scott de New York Times. A pesar de los movimientos de cámara y la elaborada escenografía, la película produce alejamiento en lugar de inmediatez. Y ahora pasamos a otra producción argentina. Mujer Conejo, de 81 minutos, de la directora Verónica Chen. Con guión de Verónica Chen. En la fotografía la tenemos a cargo de Rolo Pulpeiro. Y en el reparto tenemos a Eja Benquiu, Luciano Cáceres y Gloria Carrá. Y bueno, la historia aborda el drama de una joven argentina de ascendencia asiática que se siente como pez fuera del agua en la sociedad argentina. Lo que pasa es que se ve envuelta de repente en un conflicto con la mafia china. Intrigante, ¿no? Intrigante. ¿Película del 2012? Digamos que es una película de cine experimental. Sí. Y ahora estamos pasando a la curiosidad de la semana una película de Israel pie de página del director Joseph Cedar de 106 Minutos una producción del año 2011 que nos ha llegado ahora a nuestras pantallas el guion es de Joseph Cedar y la música de Amit Posansky en el reparto tenemos a Lior Askenazi Slomón Bar-Abar Alma Zak, Aliza Rosén y Albert Piluz y es la historia de la gran rivalidad que mantienen un padre y un hijo ambos son dos profesores totalmente excéntricos el problema viene cuando al padre le van a dar un premio y el hijo se muere de celos porque no lo ha conseguido ¿Ha tenido algunos premios? Sí señor, en el 2011 en los premios Oscars fue nominada la mejor película de Hablano Inglesa también en el mismo año en el Festival de Cannes como mejor guión en el mismo año en el Independence Spirit Awards nominada a mejor guión también y en el 2012 en la Asociación de Créditos de Los Ángeles la segunda posición como mejor film extranjero y ahora entramos en la película Prisioneros del año 2013 una película de Estados Unidos del director Denis Villeneuve con guión de Aaron Guczykowski música de Joan Johnson y fotografía de Roger Deggins el reparto un gran reparto tenemos a Hugh Hattman Jeff Hindenhall Viola Davis María Avelo Terence Howard y Melissa Leo yo pondría una pega esta película son 146 minutos demasiado o es muy buena o inaguantable y a ti que sea más de 100 ya es inaguantable seguro te voy a decir de que va mira Skeller Dover se enfrenta a la peor pesadilla en la que se puede encontrar un padre Anna su hija de 6 años ha desaparecido junto a su amiga Joy y a medida que los minutos se convierten en horas le va entrando el pánico a este hombre y dice como no me ponga yo aquí la policía no me va a encontrar a mi hija y es todo el drama del padre para encontrar a su hija bueno te diré que esta película en el año 2013 en el festival de Toronto fue la finalista al premio del público como mejor película tener una crítica de Stephen Farber y de The Hollywood Reporter la película aborda una temática complicada reforzándose con unas impresionantes interpretaciones y un trabajo de dirección magistral o sea la deja bastante bien bueno está bien porque esta semana tampoco tenemos tantas que las críticas dejen bien con lo cual claro estamos escuchando The Bling Ring la última película de Sofía Coppola con guión de la misma Sofía Coppola de Estados Unidos 90 minutos del año 2013 en el reparto tenemos a Israel Broussard Katy Chang Emma Watson Leslie Mann Taisa Farminga y Erin Daniels y está basado en hechos reales en un grupo de adolescentes de Los Ángeles que se dedicó a ir yendo a las casas de las celebridades a robar varias cosas que tenían por ahí joyas zapatos ropa y bueno entre sus víctimas estuvo Paris Hilton Orlando Bloom y Raquel Wilson y sabes lo bueno que recaudaron en sus robos más de 3 millones de dólares se dice rápido se dice rápido bueno te diré que esta película en el festival de Cannes estuvo en la sección oficial Un Sertén Regal mira la crítica de Peter Travis de Rolling Stone Emma Watson está sensacional como Nicky puntuación 3 sobre 4 no dice nada más bueno José María que te han parecido los trailers hombre hay algunos como Caníbal por ejemplo que me llama bastante la atención de Green Ring prisioneros la de Metallica el mayordomo una buena película esta puede ser muy interesante bueno hay de todo un poco hay la realeza israelí hay de todo un poquito lo mejor por eso es ir a nuestra sección filmoteca y ver una película dirigida por Orson Welles pues vamos a verla el extraño en la sección del crimen pero ya estoy una parte porque estoy una parte de ti ¡Gracias! ¡Gracias! Muy bien seguida, muy bien seguida Aparte que no se hace pesada Se diluye en una película que la sigues 25 minutos de intriga continuada Y de buen cine Es que el buen cine... De tanto en cuanto hay que ver cine clásico Por eso está en esta sección filmoteca Sí, por eso está Bueno, ya hemos llegado al final Pues volveremos la semana que viene, ¿no? Volveremos la semana que viene Con más películas y elemental Y más clásicos Elemental, mi querido Agustín Bueno, hasta la semana que viene ¡Gracias, amigos!